Es más, hay un engaño a través de las criptomonedas que te la están poniendo o te la van a poner y no te das ni siquiera cuenta lo que está pasando, ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío de Mediapaxe ENT, Blockchain, y si esta es la primera vez en el canal, la letra M que está en ese costado, la vas a apretar y vas a ser parte de este universo de criptomonedas y tecnología. Yo te dije que te la estaban poniendo y no te das cuenta. Este video es más para prevenirte, este es un video de prevención y te voy a mostrar, es más, voy a poner una foto de Binance y presta atención, a ver si encontrás el desperfecto. Vas a ver, vos me decís, Darío, ¿a dónde está? Te va a costar, te lo estoy diciendo. O sea, ahora cambio y presta atención. Por supuesto que no es una super foto. ¿Qué rol le ves? A ver, decime el error a dónde está ahí. 3W y vemos que dice Binance.com. ¿Sabes qué? No te voy a decir el error. Voy a dejar que me lo dejes en el comentario del video. Así de fácil. Como dije, este es un video de prevenirte el cuidado que hay que tener. Por eso yo siempre la recomendación es, todos los sitios tienen que memorizarlo en la barra del buscador, como favoritos. O sea, que no te voy a decir cuál es el error en eso, porque si lo miras hace un segundo está todo perfecto, pero hay algo diferente. Entonces, ¿a qué vas a hacer? Para ayudar a los demás, vas a dejar el comentario y vas a decir, Darío, este es el desperfecto. Cuando te des cuenta, vas a decir, wow, la verdad que sí, me la podrían haber puesto y no me di cuenta. Eso se llaman lo que llaman Spoop Size. Spoop. ¿Qué va a hacer? Cuando vos entras, o no es el sitio real, o pones tu password, pones toda esta información y es suficiente para que te roben todo. Cuando te das cuenta, la próxima vez que entras, uy, ¿a dónde están los Bitcoin míos? ¿O dónde están mis Tron? ¿O dónde están Malikon? Cuando te robaron todo. Cuando fuiste para darte cuenta, ya no tenés más nada. Y como siempre, la próxima advertencia es, nunca subas la llave privada a ningún lado, excepto que estás 100% sabiendo lo que estás haciendo. Es en alguna razón que vos sabés que tenés que subirla, porque fuiste y creaste un wallet offline en Ethereum Classic o en Ethereum, y ahora tenés que subir porque querés mandar las monedas de vuelta a otro tipo de wallet, pero nunca vas a subir una llave privada porque está te dando algo gratis, porque de repente vino un e-drop, o porque de repente hay un Hufford que te prometen que te van a dar tantas monedas, entonces vos vas a agarrar la llave privada, la vas a poner en un website, que ni lo conoce nadie o lo conoce alguno, pero de repente es trampa. Hasta hace un mes pasado, el mes pasado hasta había trampas en Trump, me decía, subí tu llave privada que te vamos a dar e-drop, y decía que era de Trump. Mentira, cuando pusiste te robaron todos los yomies, no conseguiste ni un e-drop. Nada más, déjame en el comentario dónde está la trampa en esa foto.